Un niño, bueno no un niño, un adolescente de 14 años, que va a una regresión y que al volver a caer, dice que mamá te manda saludos, un señor que vi, con todas las características, le manda saludos a pajarito. Y la mamá dice, ¿cómo es que puedes saber eso? Sí, te manda saludos, alguien que dice que le mandaba saludos a pajarito, que así te decían. Y en realidad, la mamá nunca le habló a este hijo suyo, de ese abuelo, porque ni siquiera era el padre, era el abuelo el que le decía a ella cuando era chiquita. ¿Esto es un ejemplo real? Sí. Ok. Sí, entonces, ¿cómo puede ser que su hijo de 14 años, al cual nunca le ha dicho que un abuelo, abuelo de ella, le decía a ella pajarito cuando ella tenía como 5 años, el abuelo muere cuando ella tiene como 7. Y nunca más lo vuelve a ver. Y le queda por ahí guardado, no recuerdo que ella le hacía un pajarito, pero nunca se lo dijo a nadie más, porque era el abuelo, no es que era el padre. Entonces, luego el hijo de ella, de 14 años, en una regresión, puede venir y decir, te manda saludos, y que no te olvides de que tú eres una persona muy alegre en tu corazón, que es lo que el señor le decía. Esta madre nunca le dijo nada. No se explicaría algo como esto. ¿Cómo? Pues alguien diría que es porque la regresión, aplicando el método de regresión, el joven pudo alcanzar ese estado, el cual tuvo acceso. O sea, este joven sí, en este caso real, el joven sí recibió una regresión. Una regresión, y se puede explicar de muchas formas, pero lo que no se puede explicar es como vio a alguien, si nunca nadie le dijo, y que le mande un mensaje a la hija con esa frase en particular, que ella ya lo tenía olvidada y nunca más volvió a saber de eso. Y para usted, ¿estas técnicas sí funcionan? Si son, si las aplica en sus serapias y así. Yo he tomado cursos para la aplicación de regresión, por ejemplo, con gente que se dedica a esto. De hecho, hay uno que es un libro que es de vidas pasadas, de muchas vidas, muchos sabios, o algo así. Y se me va el nombre ahorita del psicólogo que, bueno, no es un psicólogo, es un médico, que aplicó esto y lo descubrió. Pero no es fácil que las personas puedan tener esta vivencia. Lo más común es que las personas, cuando se les intenta llevar a este estado, se empiezan a imaginar cosas, ¿no? Como si se dieran cuerda ellas mismas. Entonces, no es exactamente que puedas pasar la frontera. Pero quien lo llega a hacer, considera la terapia, la regresión, como una especie de terapia. O sea, la hipótesis que está detrás de las terapias de vidas pasadas es que yo vengo repitiendo algo que no resolví en una vida anterior o muchas vidas anteriores. Y si yo hago un descubrimiento de qué es lo que tengo que resolver y quién era yo en ese momento, eso me provoca una especie de insight, ¿qué se llama? Una especie de percata. ¿Incite? ¿Incite? Sí, una especie de percatamiento que me da a entender por qué yo estoy viviendo una mala relación con las mujeres o por qué estoy metido en el alcoholismo. Entonces, eso es como si hubiera una especie de desplazamiento de una vida a otra. Entonces, este tema es muy discutible. O sea, no hay suficientes bases, pero de repente se puede ver un hilo por ahí con un doctor de algo que no se puede explicar. Y esta tendría una cierta explicación. La terapia de vidas pasadas dice que tú te encuentras en las personas con las cuales no has resuelto un problema muy antiguo y que vamos rotando a los personajes que cubrieron, ¿no? Mi mujer, antes fue mi mamá. En otra vida fue mi hija y yo fui su maestro o yo fui la persona que la maltrataba o que la castigaba o fue el amor imposible. Como que fuera muy incestuoso el asunto. En cada vida es como si fuera una historia particular y en otra vida es otra historia y así se va pasando. Entonces, el circuito de personas con las que te encuentras son personas en tu presente con las cuales has tenido una situación significativa en otras vidas y ahí es donde sacan que hasta que no resuelvas eso, entonces vas a estar condenado casi que a repetir ese tipo de cuestiones, ¿no? En la psicología no se ve así para nada, en la psicoterapia tampoco. Ok, ok. Se resuelve acá, no tiene escrito. Sí, 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 sí. Se resuelve aquí en esta vida, en este momento, por los ojos abiertos y la conciencia también. Sí, no tiene escrito. No te iba a preguntar eso, o sea, estas son técnicas que yo menciono porque son interesantes, son puntos que tenemos muy vagos por ahí y pues dije vamos a discutirlo para ver verdaderamente qué es e informar a la gente. Pero también me parece muy interesante que toque el punto de que se resuelve aquí y ahora con los psicólogos y los psicoterapeutas ¿Por qué? Yo los menciono solo porque se me hacen interesantes, digamos. Pero si fuera yo a apostarle a cómo resolver alguna situación, prefiero aquí y ahora soy como media miedosita para este tipo de cosas. Entonces, para personas como yo, que queremos, preferimos esto como más sano y más conocido, podemos también resolver cualquier situación de ese tipo en una terapia psicológica. Sí, sí, porque la terapia psicológica a lo que se va sí es arrastrar, por ejemplo, tu pasado, pero aquí, en tu época, ¿no? ¿Y cómo más o menos? Haz de cuenta que en tu nombre eres Angelique, entonces veíamos quién te puso el nombre o quién le puso el nombre de Enrique. Entonces, haz de cuenta, si estamos echando un vistazo de dónde viene el nombre de Angelique, si viene de una abuela o de alguien, se echarían un ojo a tu historia familiar. ¿Cómo se desenvuelve y dentro de qué núcleo tú apareces como persona y como mujer? ¿Y cuál es la estafeta que te están dando en tu familia? Y a lo mejor viene de dos generaciones, o sea, haz de cuenta que la abuela o la bisabuela se viene repitiendo algo que cobra forma en ti, una esperanza, un anhelo, por ejemplo, de ser actriz, o sea, si es bailarina o médico. Entonces, veríamos cómo a lo mejor en estas familias anteriores siempre estuvieron a la esperanza de que hubiera un médico en la familia y no se les hizo, o que sí hay médicos en la familia y es una familia de médicos de generaciones, pero bueno, resulta que el muchacho actual es neurocirujano, ¿no? Entonces, es como si eso ya hubiera ganado a todos los anteriores, porque entre que había médico general y médico, pues, supongamos que le corregó, y si valora mucho al neurocirujano, que los hospitales de repente son los que tienen mayor presencia o poder, o la jerarquía del neurocirujano, pues, resulta que ahora tenemos en la familia un neurocirujano que colma todas las aspiraciones de la familia de médicos anteriormente, y ese es un lugar asignado que tiene muchas implicaciones. O sea, la posición, el nombre, la tendencia que alguien adquiere, no es nada más de, porque a mí se me ocurrió ahorita, sino que viene con una carga previa de generaciones, y es lo que se detecta en la psicoterapia. O sea, tu estancia aquí, no está determinada nada más por un solo presente, pero tampoco tienes que irte a tus vidas pasadas, basta con que hayas un ojo a tu propio barbo genealógico, por así decir, de dónde provienes y dónde estás, para que tengas una ubicación y sepas hacia dónde te diriges, o por qué te diriges a mí, que mucho no es que yo lo determine, como por mi propia voluntad, sino que me viene dado y soy acontecido por eso. O sea, ¿todo lo que nos pasa es como por algo? Tienes dos componentes. Uno es el inconsciente que no lo conozco y que me determina, hay mucho, y otro sí que yo puedo elegir. O sea, incluso si tú dices, ay, tengo hambre, ¿qué quiero comer? Lo que tú elijas para comer, no es fortuito, o sea, no es así, a tu libre albedrío, que digas, no, porque va a comer una hamburguesa de tal, un restaurante, versus una ensalada, tiene que ver. Y se llega...